para presentarles a los tremendos talentos que tenemos en esta novela familiar de Latina Televisión. Así que vamos de inmediato a invitar a Jano Baca y Priscila Espinosa. ¿Cómo están? ¿Cómo están chicos? Bienvenidos. Y este es un reencuentro, ojo. Le vamos a contar a Priscila a la gente. Este es un reencuentro porque Priscila y yo en Trujillo hemos trabajado en el mismo medio hace como 10 años. Hace 10 años cuando vivíamos allá. Y qué lindo encontrarte aquí ahora. Soy súper orgullosa y contenta. Y yo de ti también. Ay, qué linda. También otro norteño, ¿ah? Sí, sí, aguante, chiquita. Y es el norte presente aquí, el norte presente, dando la cara y saliendo adelante con Pitucas sin lucas. Qué buena semana, de verdad, qué buena audiencia. ¿Cómo se sienten chicos? Priscila, empezamos por ti. Bueno, contentísimos porque el recibimiento de la gente ha sido emocionante, ¿no? Se han pegado con los personajes, con las historias, muy rápido. De hecho, nosotros tenemos una historia complicada. Y teníamos un poco de miedo cómo iba a recibir la noticia. Pero a la gente le encanta, ¿no? Le gusta la comidita, me doy cuenta. Le gusta el chimichimi. Sí, sí, de todas maneras. ¿Cuánto está cosechando Janovaca desde Papá en Apuros y ahora Pitucas sin lucas? Porque eras ya un galán en la novela anterior. Por supuesto, la gente decía que tú eras el hombre como tenía que ser. Que tenías todas las banderitas verdes y ahora, pues, el conquistador también. Sí, bueno, Salvador no tiene tantas banderitas verdes. Pero no, es contento, agradecido por la oportunidad, por el cariño. No es fácil, no es sencillo que un actor tenga como dos producciones seguidas. Entonces, ese tipo de oportunidades uno tiene que agradecerlas, apreciarlas y hacer lo mejor posible. Y, como dice Pri, contentos por el buen recibimiento que está teniendo Pitucas sin lucas. Eso te va por ahí en tejo, ¿no? De la novela anterior. A veces, ¿sabes? En algunas escenas y a las semanas acuerdos de directores. En el norte, en el norte. No, el Elvis, perdón. Claro. Pero también, el Paiches. El Paiches, el Paiches. También porque el chiclayano también me habla con mucha alegría también. Sí, sí, sí. Claro. No, el dejo chiclayano se me sale cuando reniego manejando. Eso, claro. A veces se me sale, a veces se me sale. Pero es buenísimo esto, de verdad, porque, claro, tienes estos dos papeles. Estás apoderado prácticamente de nosotros en el horario de la noche. No me voy. Y dos papeles, además, muy queridos, ¿no? Sí, sí, contento por eso. Ahí está, el novio. ¿Qué va a pasar, Priscila? De verdad que ese novio que tienes, aparte de guapísimo, pues, tiene una gran proyección y todo, te quiere. Mira, está aguantando el hecho de que te has mudado. Es un buen chico, pero aquí el vecino te jala los ojos. Bueno, es que Pipo, como le dice a Gracia, ¿no? Ah, sí. Pipo lo tiene todo, quizás, pero María Gracia ahorita está viviendo un cambio en su vida que le despiertan nuevas emociones y también nuevas curiosidades, ¿no? Entonces, el personaje de Salvador viene con toda esta frescura, con todo, como decimos, el chimichimi. Eso, sí. También María Gracia, claro, viene con el ají, es el rocotito del ceviche. Que María Gracia lo vivía. Claro, que María Gracia nunca ha vivido. Entonces, para ella ha despertado como un mundo completamente nuevo y se está dejando llevar por sus instintos y sus impulsos. Entonces, vamos a ver finalmente si es que logra decidirse por la línea correcta de lo que debería ser con Pipo. O sea, que por ahí dice... Claro, lo importante es ser felices al final de cuentas. Bueno, Hano, haz la invitación a todos para que vean este dúo de amor. Bueno, ya es como... Ya que es un cuarteto, creo. Y el tipo bien bueno, bien bueno, lo veo ahí agarrando manitos que están grabando. Nadie está muy bien en esta novela. Es un poco más melo que Salvador. Sí, nada más. La invitación, por favor, chicos. Las caras tranquilitas son los peores. Ya saben, gente, todos los días después del Gran Chef Famosos, en la tienda de televisión se van a encontrar con una historia divertida, una producción audiovisual hecha a los estándares internacionales y que se van a vacilar con todos los personajazos que hay ahí. Pitucas sin Lucas. Ya lo saben todos los días después del Gran Chef Famosos. No se lo pierdan. No se lo pierdan. No se lo pierdan. Gracias, chicos. Felicitaciones y gracias por haber estado aquí. Gracias, gracias, gracias. Muy bien, gracias por habernos acompañado esta mañana.